Bienvenidos sean a la parte 2 de 100 datos interesantes de los vecinos en 6 minutos Si aún no están suscritos al canal suscríbanse y no olviden dejar su like al video Espero que lo disfruten mucho y empecemos Sabías que el hijo favorito es Gerardo de Cayetita, ya que es con el único de sus hijos que ha estado todo el tiempo Maximiliano de Jesús Fuerte, mejor conocido como Borura, sabe 4 idiomas, español, inglés, francés y japonés Impresionante, ¿no? Carlito confesó que su cruz famosa es la actriz británica Emma Watson Solo que le gusta de pequeña, o sea cuando protagonizó a Hermione Granger en la saga de películas Harry Potter Arenovet si pudiera ser un superhéroe sería el mercenario Deadpool El cual es un personaje ficticio que normalmente actúa enfundado en un traje de colores rojo y negro Y es famoso por su naturaleza comunicativa ¿Y ustedes qué superhéroes le gustaría ser? Una de las cosas que más ama Jerry es a este peluche Al cual siempre lo saca para temporada de Halloween y por nada del mundo ha pensado en regalarlo o desecharlo Mike antes de que le gustara Chaula le atraía a una chica llamada Valentina Y si nos fijamos la amiga de Chaula se llama así Entonces ella pudo haber sido la chica que le gustaba ¿Quién diría que tiempo después pasaría a hacer algo más con Arenovitz? Aunque actualmente ya no se hablan más A Galletita de Pequeño le decían bola Debido a que durante ese tiempo estaba muy gordo Piculín sí también era mucho al comediante mexicano y actor de voz Xuxo Dom Así que para su cumpleaños el 31 de agosto lo invitaron sus padres Gerardo e Ivette La materia favorita que más le gusta a Piculín es matemáticas Díganme en los comentarios cuál es su materia favorita Los nombres de los papás de Carlitos y Guarura son Alejandro y Estela Fuerte Like si no sabían que tienen el apellido de su madre Fede aprendió a editar videos viendo tutoriales en YouTube Así como también su servidor Atmos Ahora ya saben el secreto para que empiecen en YouTube y suban videos con buena edición Guarura puede tocar 4 instrumentos Los cuales son la flauta, la melódica, la guitarra y el piano Sinceramente me impresiona la cantidad de instrumentos que puede tocar a tan corta edad Are Nobis ha confesado que le encantan los tatuajes Y que su madre lo apoya totalmente Así que en un futuro no muy lejano lo veremos con muchos tatuajes La actriz favorita actualmente de Carlitos es Scarlett Johansson Ella ha tenido reconocimiento a nivel mundial por interpretar a la viuda negra en el universo cinematográfico de Marvel Marovain, el cruce de Jerry salió por primera vez en un video de Fede el 11 de diciembre del 2018 Él fue el que tomó la foto de Fede y Emma besándose La cual era una broma de Fede para su novia Nicole Jerry se considera bastante extrovertido Esto quiere decir que es una persona que le encanta socializar con los demás Además de que no sufre pena ni vergüenza en hacer lo que sea frente a un público El animal favorito de Guarura es el gato Cuéntenme ustedes qué tipo de mascota es su favorita Mi mascota favorita al igual que Guarura es el gato Carlitos le teme mucho a las arañas Yankee actualmente se lleva bien con su exnovia Mia Are Nobis ha dicho que lo más loco que ha hecho por amor es declararse con un cartel Fede Vigibani ha manifestado a ese fanático del cantante canadiense Justin Bieber Según ha dicho le gustan todas sus canciones y se compró todos sus álbumes Piculincito ha dicho que su hermano favorito es Gaietita A lo que Gaietita respondió que Piculincito un día prefiere a Piculín y otro día a él La película favorita de Piculín es Escuela de Héroes La cual es una película de Walt Disney Pictures con categoría comedia infantil Los géneros de música preferidos de Carlitos son el reggaetón y el trap Like al video si a ustedes también les gustan estos géneros Are Nobis confesó que su última relación terminó debido a que su novia en ese entonces le fue infiel Con el vecino que más se lleva mejor Guarura es Piculín Dijo que es con el que más se divierte por su nivel de perversión El tiempo que más ha estado Yankee sin bañarse han sido 4 días Y ustedes cuánto tiempo aguantarían sin ducharse De perros o gatos Carlitos escoge los perros Ya que además de ser uno de los animales domésticos más antiguos del mundo Son el mejor amigo del hombre La altura de Fede Vigevani es de 1.80 centímetros Lo que más le encanta a Mike es hacer ejercicio Por esa razón entrena a diario junto con Fede Vigevani Una de las peores vergüenzas que ha pasado Are Nobis Fue cuando se le cayó la toalla justo después de salir de bañar Todo eso pasó en la sala de su casa enfrente de todos sus primos Los países que ha visitado Guarura son 3 Entre ellos está Estados Unidos, Japón y el Caribe La materia que menos le gusta a Piculín es inglés Comenten cuál es la materia que ustedes más odian en su centro de estudios Jerry tiene pensado tatuarse Pero lo hará cuando cumpla los 18 años O sea cuando sea mayor de edad Los videojuegos favoritos de Guarura son Minecraft y Among Us La bebida preferida de Carlitos es la limonada Like si le gusta esta bebida Yankee manifestó que la única vez que robó fue en su antigua casa Y se robó un esqueleto de goma Pero no sirvió de nada porque lo perdió al día siguiente y no lo volvió a encontrar Mike conoció a Chaula en la primaria Ya que eran compañeros de salón La única cosa que Fede odia de su cuerpo Es la cantidad desagerada de bellos que tiene en sus brazos Y en otras partes de su cuerpo Noviembre es el mes favorito de Galletita Debido a que en este mes cumpleaños él y varios de su familia La comida favorita de Guarura son los tacos al pastor Piculín prefiere el sabor salado antes que el dulce ¿Y ustedes qué les gusta más? ¿El dulce o el salado? La ex de Are Nobis se llama Vanessa ¿Será ella la que le fue infiel a Lulitos? La comida rápida favorita de Carlitos es la hamburguesa ¿Ustedes qué son? ¿Team pizza o team hamburguesa? Jerry ha manifestado que la única adicción que tiene es a su celular El único mejor amigo de toda la vida de Fede Bejevani se llama Martín Castro Al cual lo conoció en 2003 El té de tapioca es la bebida favorita de Guarura Carlitos ha comentado que le maman los tatuajes Y que en un futuro piensa hacerse varios Entre los perros Odi y Lucas Yankee prefiere a Lucas Debido a que lo ha tenido más tiempo y es menos revoltoso que Odi Are Nobis confesó que si tuviera la oportunidad de estar con una modelo famosa por una noche Sería con la empresaria y modelo estadounidense Kylie Jenner Descendientes es la película favorita de Galletita En la cual actúa el fallecido actor Cameron Boyce que murió en julio del 2019 Piculín acostumbra decirle a su hermano Mike Mickey Los deportes favoritos de Guarura son el basquetbol, béisbol y fútbol Las flores preferidas de Carlitos son las rosas Are Nobis ha manifestado a ser fan del productor de música trap Gonzalo Conde Mejor conocido como Bizarrap Galletita en un futuro desea ser arquitecto Curiosamente a Fede Vigevani no le gustan ningún tipo de hortalizas Comenten si a ustedes tampoco le gustan las verduras Galletita en 2021 estará en sexto grado Mientras tanto Piculín llegará a cuarto grado Tanto Carlitos como Guarura le tienen mucho miedo al mar Are Nobis únicamente vive con su madre en los edificios donde viven los vecinos A Guarura le encantaría tener gatos pero en el edificio que vive actualmente no puede Fede Vigevani antes de ser youtuber se dedicaba a cortarle el pelo a sus amigos A los cuales les cobraba barato El accesorio que más le gusta a Piculín son las cadenas Es por eso que se las vemos en casi todos sus outfits La bebida carbonatada favorita de Guarura es la Coca-Cola A Jerry no le gusta el potasio O sea el aguacate Los tres juegos favoritos de Fede Vigevani son Crash Team Racing, Country Strike 1.6 y Super Smash Brothers El olor favorito de Carlitos es a chocolate Galletita con el hermano que más pelea es Piculín La edad actualizada de los vecinos es Jerry 17 años, Mike y Arinove 16, Guarura 14, Carlitos y Yankee 13, Galletita 12, Piculín 10 y Piculincito 5 años En un futuro a Guarura le gustaría tener tres hijos, mientras que Carlitos quisiera tener dos Fede antes de comer corta la comida en muchos pedazos ¿Ustedes también hacen lo mismo? Carlitos entre sus papás Ale y Estela prefiere a su papá Ale En cambio Guarura prefiere a su mamá Estela Piculín está enamorado de Fede Y bueno chicos hasta aquí el video de la parte 2 de 100 datos interesantes de los vecinos Comenten que les pareció el tipo de narración y edición Me encantaría que se suscriban al canal y dejen su like al video También me gustaría informarles que estoy subiendo un video semanal sobre noticias e información de la vecibanda Oye en resumen ya está en planes la nueva canción de los vecinos y ya hay fecha aproximada Fede Vigevani gana el premio a revelación del año en los Elliot Award 2020 Además Arenovic pierde su celular en un asalto Y por último Piculín, Galletita y Mike están a solo días de cumplir años Esta es una sección donde les informo lo que pasa en el transcurso de la semana con los vecinos Así que si ustedes quieren estar actualizados sobre todo lo que pasa con la vecibanda Espero vean esta serie de videos Se las dejo recomendada por acá arriba para que vayan a ver el video justo después de este No olviden de seguirme en Instagram en donde estoy como Atmos Luis Así que chicos gracias por ver yo soy Atmos y nos vemos en la próxima Chao chao vecibanda Chao chao Gracias por ver el video.